Existen muchas formas de crear armonía entre el ser y el universo, y ellos lo saben bien, pues sienten para entender. Cuando estaba manejando lo de Laura, aunque no me tocaba, se sentía así como, como se movía algo, ¿no? Para mí, bueno, esa fue una experiencia de vida, porque movió muchas cosas que yo tenía, tenía dentro, y esas emociones fluyeron. Se trata de la energía tántrica, un sistema milenario de encontrar el equilibrio. Es utilizada para tu desarrollo personal, es utilizado para tu vida en familia, tu vida en pareja, es utilizada para tu salud, para tu alimentación, para los negocios. Especialistas de este arte señalan siete puntos energéticos que representan fuerza, sexualidad, voluntad, amor, comunicación, visión y divinidad. El grave problema de muchas de las cosas que nos están sucediendo hoy, en la familia, en los negocios, en la sociedad, es que la gente, las personas, estamos incentivando chakras que no nos corresponden. Así, con ejercicios de meditación, se logra obtener conciencia para jóvenes, y no tan jóvenes, sobre lo que se hace y lo que se desea. Son regalos que recibes de la otra persona, son sensaciones, por ejemplo, lo que a mí me transmitió Axel fue muchísima calidez. Y tres minutos cada mañana pueden generar un cambio radical en su vida. Tomas las manos de tu pareja y la miras a los ojos, así como despertó, así como está. Si tan solo tienes la oportunidad de verla a los ojos y de entregarte en esa mirada, vas a descubrir a alguien que perdiste hace unos años. Con imágenes de Enrique Santamaría, Andra Morales, Azteca Noticias.